¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don, que les dan un muy curioso bienvenido a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2197 de ProGol Revancha ok, pero iniciamos con los resultados del concurso anterior, para que lo vayan comparando con los suyos en lo personal nada más logré 6 aciertos arriba y en revancha nada más 3, ni modo, suerte para la próxima, espero que usted haya sido mejor que a mí y en ganadores no hubo primer lugar, pero a los que sí lograron su objetivo y fue recompensado, pues muchas felicidades ok, bueno, pues vamos a iniciar con los partidos, empezamos con la Liga MX, apertura jornada 12 recordar que están jugando a mitad de semana la jornada 11 en este partido se va a enfrentar Pachuca contra Tigres, Pachuca en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 1 y partido 2 y el Tigres ha ganado 3, empatado 1 y partido 1 partidos anteriores, 11 victorias para Pachuca, 11 empates y 17 victorias para Tigres hasta el momento Tigres se encuentran en la posición 2 con 20 puntos y Pachuca en la posición 14 con 11 puntos las votaciones del encuentro, Tigres lleva la delantera con un 62% y los Mami son local 2, 88, empate 3, 50 y visita 2, 20 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el clásico tapatío donde se va a enfrentar Guadalajara contra Atlas Guadalajara en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 y Atlas ha empatado, perdón, ha perdido 2 y ganado 3 partidos anteriores, 16 victorias para Chivas, 12 empates y 9 victorias para el Atlas hasta el momento Atlas está en la posición 5 con 15 puntos y Chivas en la posición 7 con 15 puntos todas las votaciones del encuentro, Chivas lleva la delantera con un 53% y los Mami son local 2, 10, empate 3, 40 visita 2, 88, en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos con el encuentro del Cruz Azul contra Pumas Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 y el Pumas ha perdido 2 y ganado 3 partidos anteriores, 15 victorias para el Cruz Azul, 9 empates y 8 victorias para el Pumas Pumas se encuentra en la posición 6 con 15 puntos y Cruz Azul en la posición 17 con 8 puntos las votaciones del encuentro, Pumas lleva la delantera con un 42% y los Mami son local 2, 20, empate 3, 60 y visita 2, 75 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Necaxa contra Puebla Necaxa en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 y el Puebla ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 partidos anteriores, 6 victorias para el Necaxa, 6 empates y 6 victorias para el Puebla hasta el momento el Necaxa se guarda en la posición 16 con 8 puntos y Puebla en la posición 18 con 8 puntos las votaciones del encuentro, el Necaxa lleva la delantera con un 44% y los Mami son local 2, 20, empate 3, 40 y visita 2, 88 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de Santos contra León Santos en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2 y León ha patado 3, ganado 1 y perdido 1 partidos anteriores, 8 victorias para Santos, 5 empates y 11 victorias para León hasta el momento León se encuentra en la posición 11 con 12 puntos y Santos en la posición 13 con 11 puntos las votaciones del encuentro, León lleva la delantera con un 47% y los Mami son local 2, 20, empate 3, 60 y visita 2, 75 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de Tijuana contra San Luis Tijuana en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 y San Luis ha perdido 2 y ganado 3 partidos anteriores, 5 victorias para Tijuana, 5 empates y 3 victorias para San Luis hasta el momento San Luis se encuentra en la posición 3 con 19 puntos y Tijuana en la posición 9 con 14 puntos las votaciones del encuentro, San Luis lleva la delantera con un 37% y los Mami son local 2, 30, empate 3, 60 y visita 2, 62 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro del Mallorca contra Valencia de la Liga en España Liga 1, jornada 9 Mallorca en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 y Valencia ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 partidos anteriores, 5 victorias para Mallorca, 3 empates y 4 victorias para el Valencia de momento Valencia está en la posición 10 con 10 puntos y Mallorca en la posición 16 con 7 puntos las votaciones del encuentro, el Valencia lleva la delantera con un 38% y los Mami son local 2, 40 empate 3, 20 y visita 3, en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro del Wetskam contra el Newcastle de la Premier League en Inglaterra, jornada 8 Wetskam en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y Newcastle ha ganado 4 y empatado 1 partidos anteriores, 6 victorias para el Wetskam, 5 empates y 12 victorias para el Newcastle hasta el momento Wetskam se encuentra en la posición 7 con 13 puntos y Newcastle en la posición 8 con 12 puntos las votaciones del encuentro, Newcastle lleva la delantera con un 51% y los Mami son local 3, 10 empate 3, 75 y visita 2, 15, en este encuentro mi pronóstico es un visita o local seguimos con el encuentro del Wetter Bremen contra Hoffenheim de la Liga en Alemania, jornada 7 Wetter Bremen en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3 y Hoffenheim ha perdido 1 y ha ganado 4 partidos anteriores, 9 victorias para Wetter Bremen, 9 empates y 7 victorias para Hoffenheim hasta el momento Hoffenheim se encuentra en la posición 6 con 12 puntos y Wetter Bremen en la posición 12 con 6 puntos las votaciones del encuentro, Hoffenheim lleva la delantera con un 43% y los Mami son local 2, 80 empate 3, 60 y visita 2, 30, en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de Lazio contra Atalanta de la Serie A en Italia, jornada 8 Lazio en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 y el Atalanta ha empatado 1, ha ganado 3 y ha perdido 1 partidos anteriores, 11 victorias para Lazio, 6 empates y 9 victorias para el Atalanta hasta el momento Atalanta se encuentra en la posición 6 con 13 puntos y Lazio en la posición 16 con 7 puntos las votaciones del encuentro, Lazio lleva la delantera con un 42% y los Mami son local 2, 60 empate 3, 30 y visita 2, 62, en este encuentro mi pronóstico es un visita o empate seguimos en el partido de Reims contra Mónaco de la Liga 1 en Francia, jornada 8 Reims en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 hoy Mónaco ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2 partidos anteriores 6 victorias para Reims, 8 empates y 6 victorias para el Mónaco hasta el momento el Mónaco se encuentra en la posición 1 con 14 puntos y Reims en la posición 3 con 13 puntos a las votaciones del encuentro el Mónaco lleva la delantera con un 46% y los Mami son local 2, 62 empate 3, 60 y visita 2, 45 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de Corinthians contra Flamengo de la Serie en Brasil, jornada 26 Corinthians en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Flamengo ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2 partidos anteriores, 12 victorias para Corinthians 8 empates y 15 victorias para Flamengo hasta el momento Flamengo se encuentra en la posición 5 con 43 puntos y Corinthians en la posición 13 con 30 puntos en las votaciones del encuentro Flamengo lleva la delantera con un 57% y los Mami son local 2, 90 empate 3, 10 y visita 2, 55 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de Ural contra Lokomotiv Moscú de la Premier League en Rusia, jornada 11 Ural en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 3 Lokomotiv ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 partidos anteriores, 4 victorias para Ural, 7 empates y 14 victorias para Lokomotiv hasta el momento Lokomotiv está en la posición 3 con 18 puntos Ural en la posición 8 con 15 puntos las votaciones del encuentro Lokomotiv lleva la delantera con un 47% y los Mami son local 2, 55, empate 3, 35 visita 2, 50 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos en la Liga de Argentina en la Copa Liga Profesional donde se ha enfrentado Argentinos Juniors contra Independiente Argentinos Juniors en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha perdido 1 y ha ganado 2 Independiente ha ganado 2 y ha empatado 3 partidos anteriores, 4 victorias para Argentinos Juniors 8 empates y 6 victorias para Independiente hasta el momento en su grupo A Independiente está en la posición 1 con 14 puntos y Argentinos Juniors en la posición 5 con 11 puntos las votaciones del encuentro Independiente lleva la delantera con un 46% y los Mami son local 2, 0, 5 empate 3, 30 y visita 3, 80 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local ahora seguimos con las estadísticas de la revancha para los que les gusta jugar la segunda oportunidad empezamos con el partido de Mazatlán contra la América de la Liga MX en México jornada 12, Mazatlán en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 y el América ha ganado 4 y ha empatado 1 partidos anteriores, una victoria para Mazatlán no han empatado y 5 victorias para el América hasta el momento el América está en la posición 1 con 21 puntos y Mazatlán en la posición 15 con 10 puntos las votaciones del encuentro América lleva la delantera con un 75% y los Mami son local 3, 75 empate 3, 60 y visita 1, 83 en este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un local seguimos con el encuentro de Monterrey contra Juárez Monterrey en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 si Juárez ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 partidos anteriores, 8 victorias para Monterrey un empate y 3 victorias para Juárez hasta el momento Juárez está en la posición 4 con 15 puntos y Monterrey en la posición 10 con 13 puntos las votaciones del encuentro el Monterrey lleva la delantera con un 63% y los Mami son local 1, 73 empate 3, 75 y visita 4 en este encuentro en mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro del Toluca contra Querétaro Toluca en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 y el Querétaro ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 partidos anteriores, 13 victorias para Toluca 8 empates y 6 victorias para Querétaro hasta el momento Toluca está en la posición 8 con 14 puntos y el Querétaro en la posición 12 con 12 puntos las votaciones del encuentro Toluca lleva la delantera con un 70% y los Mami son local 1, 80 empate 3, 50 y visita 4 en este encuentro en mi pronóstico es un local o empate seguimos en la liga femenil liga MX donde se va a enfrentar León contra el Pachuca León en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y el Pachuca ha ganado 4 y ha empatado 1 partidos anteriores nada más 4 victorias para el Pachuca hasta el momento León se encuentra en la posición 6 con 21 puntos y Pachuca en la posición 7 con 20 puntos las votaciones del encuentro Pachuca lleva la delantera con un 42% y los Mami son local 2, 55 empate 3, 35 visita 2, 50 en este partido voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate seguimos con el encuentro del Brickton contra el Liverpool de la Premier League en Inglaterra jornada 8, Brickton en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2 y el Liverpool ha perdido 1 y ganado 4 partidos anteriores 3 victorias para Brickton, 3 empates y 9 victorias para el Liverpool hasta el momento Liverpool está en la posición 4 con 16 puntos y Brickton en la posición 6 con 15 puntos las votaciones del encuentro el Liverpool lleva la delantera con un 65% y los Mami son local 2, 88 empate 3, 80 y visita 2, 20 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de Fluminense contra Botafogo de la Serie A en Brasil jornada 26 Fluminense en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Botafogo ha empatado 1 y perdido 4 partidos anteriores 12 victorias para Fluminense, 9 empates y 10 victorias para Botafogo hasta el momento Botafogo está en la posición 1 con 52 puntos y Fluminense en la posición 6 con 41 puntos las votaciones del encuentro Fluminense lleva la delantera con un 52% y los Mami son local 2, 20 empate 3, 30 y visita 3, 25 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos con el encuentro del Inter Miami contra Cincinnati de la MLS en Estados Unidos Inter Miami en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Cincinnati ha ganado 2, ha empatado 2 y perdido 1 partidos anteriores 4 victorias para el Inter Miami, 2 empates y 2 victorias para Cincinnati en su conferencia Cincinnati está en la posición 1 con 65 puntos Inter Miami en la posición 13 con 33 puntos las votaciones del encuentro Inter Miami lleva la delantera con un 75% y los Mami son local 1 a 95, empate 360 y visita 360 en este encuentro mi pronóstico es un visita y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi video lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción y en azul es la tercera opción en el caso de revancha y recordarles que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta sea la base para el llenado de sus quinielas ok, bueno pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y recordarles que todos los miércoles subimos el análisis de los momios de la quiniela o de los porcentajes de venta para tener más herramientas y tener un mejor diagnóstico ok, muy bien pues nos vemos hasta la próxima adiós, suerte este